bienvenidos a fat videos estás con tu amiga fabi y vas a aprender otra persona mira este es un santa claus yo sé que ahorita no es navidad pero mira este lo hice de fieltro compras medio metro de fieltro rojo medio de blanco medio de color carne este igual medio de color negro tus borlitas blancas y verdes y el relleno el relleno para cojín esos son los ingredientes ok acuérdate estás en fat videos y vas a aprender con tu amiga fabi de hecho este la nariz es una borlita con lo carne sus botones son borlitas con verde y el sombrero si te fijas de una bolita blanca esa la puedes las borlitas las puedes conseguir en cualquier mercería el fieltro también también lo pueden vender en la papelería mira de hecho esto es cosido a mano los bracitos su cuerpecito su borlita del del borrito los ojos son pegaditos mira la borlita es cosida junto con el bigote esto se los adelanto porque pues ya estamos en julio va y pues el año pues ya se está yendo de repente vamos a estar en en diciembre y ya ven que en diciembre las cosas están súper caras en todos lados entonces para que te vayas prevenir previniendo en navidad pues puedes comprar tus fieltros y puedes hacer unas figuritas mira está padre este santa claus y pues mira no te gastas mucho dinero tus figuras navideñas pues ahorras ajá tú las haces a tus gustos amigas y amigos de youtube los invito a que se suscriban a mi canal soy un corazón rojo de fondo negro y ese corazón aparece en todos los vídeos en la parte inferior tu mano derecha y le puedes suscribirse me puedes mandar tu comentario amiga y amigo de youtube esta cápsula fue yo te digo cómo hacer tu santa claus de fieltro tu figurita de fieltro antes de navidad verdad para pues que no nos ganen las carreras amigas y amigos de youtube acuérdate estuviste en fat videos y siempre vas a aprender una nueva cápsula con tu amiga fabi quítense el estrés y vean y vivan felices nos vemos hasta la próxima cápsula bye